En el marco del Día de la Madre, el Dorado llevó adelante la promoción Mami Vacaciones, con 10 premios de un viaje para dos personas con todo incluido. El destino, Angra dos Reis. Una semana en un paraíso terrenal, disfrutando de confort y entornos naturales encantadores. Luego del sorteo realizado, ante la escribana se procedió a comunicar a los ganadores la noticia. La muy buena noticia. Vino excelente. Si bien en la primera llamada me pareció imposible, después confirmé y realmente fue una emoción muy grande. Hermoso porque el lugar es hermosísimo, así que más no puedo pedir. En otras oportunidades participé con muchos cupones y en esta oportunidad solamente dos cupones. Dos cupones. Dos cupones, o sea que mucha suerte. Siempre participo y es la primera vez que gano algo. En realidad fue mi papá el que puso el cupón, el que lo llamaron. Que sí, sí, sorprendido totalmente. Él no pudo venir hoy y bueno, vine yo a competir. ¿Tienes representación? Exacto. ¿Y el cliente de acá, El Dorado? De El Dorado, de San Francisco, de Lucicha ahí. Sí, sí, siempre. Y bueno, vamos a viajar a Angra dos Reis. ¡Qué suerte que tuvieron! A pasear un poco. ¿Llenaste muchos cupones? Pocos, pocos. Pocos. Siempre acostumbro a llenar muchos, pero esta vez fueron muy pocos, la verdad. Pura suerte. Una sorpresa para todos. Sí, total, total. Fue el llamado, fue descreído primero y después muy contento. Mucha suerte tuve, no lo puedo creer. ¿Los pusiste dos días antes del cierre? Sí, los levanté dos días antes del cierre y un día antes del cierre los coloqué en la urna. Bueno, ¿y con quién te vas de viaje? Con mi esposo y espero con mis niñas también. De esta forma el Dorado cumple con la entrega de una promoción que hará feliz a 10 ganadores y sus respectivos acompañantes. El Dorado, siempre cerca.